Dejemos de decretar que somos mujeres guerreras. Aprendamos a vivir en la energía de la mujer que ama y va con fuerza, bien empoderada por todo lo que desea. El universo es muy sabio. Si decretas ser guerrera, entonces más y más y más luchas a tu vida llegarán. Más y más experiencias que te dejarán con las alas, con el alma y con el corazón herido tendrás. Conviértete en una mujer de luz que vive y que vibra en el amor, el amor que todo lo logra, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo sublima, en amor, en alegría, danzando a la vida. La mujer guerrera carga con una pesada armadura en su cuerpo toda su vida. ¿Cómo está tu espalda hoy? Hay dolor en la espalda, dolor y más dolor. La mujer de luz recorre su vida con los brazos abiertos, dispuesta a vivir experiencias de aprendizaje por medio del amor. Con la melena danzando al viento, se siente libre conectando con la frecuencia del amor. Seamos más y más y más las mujeres empoderadas desde el amor. Las mujeres que activan la luz en su corazón, la luz del amor. Pero jamás, nunca más, mujeres guerreras. Hazlo por ti, por tus hijas, por tus madres de todos los tiempos y de todas las generaciones. Y por todas las mujeres que vivimos en el planeta escuela. Mujer, recuerda que somos todas, somos una y somos siempre.